If you wanna turn it on, don't get a light bulb, después hablamos Auspician, este programa Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá, a ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, tu banco cerca, siempre Nueva Pretty Cero Cero azúcar, cero calorías Riquísima ¿Cuándo la pediste? Ahora disfrutala Bodega Terra Camiare, Colonia Carolla Primera y única bodega integral de Córdoba www.terracamiare.com Nobu Housing, donde querés estar www.novuhousing.com Desarrolla y comercializa Dakota Gana tiempo en todo ¿Sabías que ahora podés pagar tus facturas de agua desde el sitio web? Ingresá a Espacio Clientes en www.aguascordobesas.com.ar Y empezá a ganar tiempo en todo Lo nuevo de Frisio llegó a Grido Disfrutá las nuevas empanadas Frisio Dos riquísimas variedades de carne suave o jamón y queso Que son simplemente deliciosas Te van a encantar Lo nuevo de Frisio te espera en Grido Sale Frisio Producto exclusivo de Grido Bienvenidos a una nueva emisión de verano compartido aquí por la pantalla de Canal 12 En el programa de hoy compartiremos un mano a mano con una de las más reconocidas cantantes de cumbia del momento en la República Argentina Esta temporada en la obra Sidarta hablamos de la princesita Karina Además en un mano a mano muy divertido charlamos con la multifacética imitadora ganadora del premio Carlos de Oro 2019 La señora Fátima Flores Bienvenidos al único programa de verano para la familia Bueno Karina, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa La verdad que sabemos que tenés una temporada muy movida porque te tocó la obra número uno La que más funciona y se hace, la que más taquilla lleva Así que gracias por hacerte el diámbito No, un placer enorme, muchas gracias Y la verdad que es mi primera temporada en teatro Y empezarlo de esta manera es un lujo Bueno, empezamos, si te parece, brindando Me imagino que ya estando en Córdoba ya empezaste con la Priti Claro que sí Por supuesto que estamos, fresquito Con hielo Con hielo, con hielo como Tomatamaselli Claro, con mucho hielo, con mucho hielo Bueno, la verdad que para nosotros es un placer Karina Que hayas tenido este tiempo con nosotros Y vos sabés que uno te ve en los escenarios Te ve en esta temporada en el teatro Pero antes de todo soy una Karina que hizo hace muchos años una carrera Muy de abajo Con todos los miedos seguramente de empezar una carrera En este caso como cantante ¿Por qué el canto? Porque es lo primero que empecé a hacer Sin saber que yo quería ser cantante O sea, siempre Mamá me estaba callando en la mesa Porque yo comía tarareando Sin darme cuenta Y ella me decía Karina, estamos en la mesa Y yo, bueno, no tenía noción De lo que estaba pasando conmigo Hasta los 12 años recién Cuando me di cuenta Que en vez de querer salir a jugar con mis amigas Me gustaba encerrarme en la habitación A grabarme con un cassette Y era con un cassette Y de la música de la radio No tenía micrófono Y usaba de los auriculares Dice que hay uno que lo podés usar de micrófono Y me grababa Y tenía dos amigos Que les gustaba Britney Spears y todo eso Entonces yo les pasaba Mirá, te gustó como lo grabé Y ellos eran los primeros fans Por decirlo de alguna manera ¿Es lo que más te gusta? Lo melódico Así sea en español O en cualquier idioma A mí me gusta lo melódico Muchísimo El pop melódico Y a su vez también el tango Yo escucho el bandoneón Y se me eriza la piel Y no entiendo por qué Bueno Obviamente que una buena charla Va acompañada de una buena comida Bruno, muchísimas gracias A la gente de Azafrán Adelante Sus pedidos son órdenes El señor pedido saludo Señorita pedido saludo Ahí estamos Gracias, Bruno Y tenemos calabaza grisada También con un mica Perfecto Muchísimas gracias 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 Ya lo vamos a reponer de nuevo ¿Vos sabés que Indama Es un vino De la familia Que nos dan un saludo muy grande Terra Camiare ¿Vos tenías idea? Córdoba es la cuna del vino Hace 400 años Y nosotros tenemos la posibilidad De tener este excelente vino De la bodea Terra Camiare Así que chinchín Riquísimo, me encantó Bienvenida Este Indama es un vino Pueden tomar todos Pero es un vino Para el paladar de la mucca Un vino rosado Así que salen ¿Cuándo llega la cumbia? A los 18 años Yo me quedé libre un año en el colegio O sea que terminé mi secundaria A los 18 Todos los fines de semana Con un amigo de mi papá Hacíamos cena show Entonces íbamos por restaurantes, bares Había un repertorio Que pasaba desde lo melódico Jazz Tangos Salsa Y terminábamos con cumbia Porque la gente Después de comer bailaba Sí Entonces un año Por dedicarme mucho a eso Me quedé libre Y al otro año retomé Terminé la secundaria Y yo ya tenía la propuesta Grabar un disco De cumbia santafecina Que es lo que hago yo Pero preferí terminar la secundaria Y después dedicarme Así que terminé Y el mismo día De la fiesta de egresados Viajé a Santa Fe Y grabé el primer disco ¿La maternidad te fortaleció? Sí Yo te cuento Cuando nació mi hija Yo no me sentía madre Y la agarraba Y por ahí queda mal Pero yo la agarraba Y digo ¿Esto es ser madre? O sea Esta cosita Todo bien Pero no No sentía amor de madre Es la verdad Y mi nena A los 12 días Quedó internada Con bronquiolitis Y estuvo 14 días internada Y yo iba Porque tenía que ir A amamantar a mi hija Volví a mi casa Me iba a dormir Y los primeros días Como si nada Y hubo un día En el que la extrañaba Y me largué a llorar Como pocas veces lloré Y yo siento Hasta el día de hoy Equivocado o no Que ahí me nació El amor de madre Era como que Necesitaba a mi hija Necesitaba a mi hija Y a partir de ahí Un clic Sí Que yo no sabía Cómo era No sé si a todas las mujeres Les pasa Y a partir de ahí Es el amor más grande De mi vida Y no se compara Con absolutamente nada ¿Cuál sentís Que ha sido el secreto tuyo Particularmente Para trascender Y sobrevivir No solamente En el ambiente laboral Sino Vos como mujer Digo Tuviste Dos parejas Puntualmente Tanto el polaco Como el kun ¿Cómo eso cariño ¿Qué sentís que hiciste Para decir No, yo sigo siendo acá? Que nada de ellos Tapó tu brillo Sí Yo creo que Lo que tuvo que ver Es que Mira, yo soy una persona Que cuando estoy enamorada Como que puedo brindar todo ¿Viste? Y dejaría todo Pero no lo hago ¿Entendés? Mi trabajo no Hay un poquito Que no Esa parte no se negocia Sí Y en esta última oportunidad Podría haberme ido Vivir lejos Y estar bien Y yo dije No Mi trabajo no Más siendo mamá Entonces me parece Que eso está bueno Y la gente lo agradece No sé si se boista De parte de la gente o no Pero la gente lo agradece Porque es como que dicen Wow Hay que animarse Hay que animarse A decir que no Sí Pudiendo pasar A otra zona de confort Sí Sí, yo amo Saber que Puedo sola Que Puedo amar Y estar con alguien Pero Yo monetariamente O sea Me arreglo yo sola Viste También un poco de ego ¿No? De decir Yo puedo sola ¿Está mal? No está mal No, no, no Todavía no elegiste Tu destino Para las vacaciones Brasil Y Cataratas del Iguazú Te esperan De la mano De Maitreya Viajes Camboriú Desde 14.990 pesos Florianópolis Desde 13.990 pesos Cataratas del Iguazú Desde 5.490 pesos Duarte Quirós 1595 480 1262 Te acompañamos Para que cumplas Tus sueños de viajar Maitreya La vida es un viaje ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda De lo que te ves? Vemas B Beauty Maquillaje semipermanente Microblading Camuflaje de estrías Labios acuarelas Delineado de ojos smoke eyes Extensiones de pestañas Pelo por pelo Extensiones volumen ruso Permanente de pestañas Perfilado de cejas Cama solar San Lorenzo 278 Primero a 351552 4545 Vamos a la primera pausa En Verano Compartido Si querés volver a ver Esta emisión O las anteriores Podés hacerlo en Youtube Como Verano Compartido 2019 En las redes sociales En Twitter Arroba B Compartido Y en Facebook Verano Compartido Atentos porque Nuestro Facebook Hoy estamos sorteando Entradas para Sirarta Y para Fátima Flores No te muevas del 12 Ya venimos Un, dos, tres Un, dos, tres Y si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la